Bueno, y durante este periodo de descanso de mitad de año, definitivamente los accidentes acuáticos han hecho de las suyas. Ahora, lamentablemente, continúa la búsqueda de un joven de 21 años de edad que desapareció en Playa Chiquita de Limón. Las autoridades continúan justamente este jueves para tratar de dar con el paradero de este joven. La Cruz Roja lo busca con equipo acuático, terrestre, incluso vecinos se han involucrado en esta búsqueda y voluntarios también. El detalle lo tiene la periodista Maricruz Brenes, quien nos amplía la información. Adelante, Maricruz, un gusto saludarla. Buenas tardes. Así es, compañeros y amigos televidentes. Esta situación se viene a presentar ayer miércoles en horas de la tarde, cuando las autoridades son avisadas de que hay dos personas menores de edad desaparecidas en una playa en el sector de Limón. Logran localizar al menor de edad, sin embargo, el joven de 21 años aún permanece desaparecido. Las autoridades de primera respuesta, que es Cruz Roja, están dando seguimiento a esta situación con voluntarios, con personas de la comunidad, por supuesto que también con su equipo de rescate y además de esto con motos acuáticas. Vamos a ver todo el detalle en la siguiente información. Este jueves, la Cruz Roja continuó con la búsqueda del joven de 21 años que desapareció en Playa Chiquita de Limón este miércoles. Las autoridades de primera respuesta indicaron que elaboran en conjunto con voluntarios y personas de la comunidad, realizando recorridos en la playa. En la llamada que recibieron las autoridades este miércoles se reportó la desaparición de dos menores de edad que se bañaban en la playa, pero al llegar las unidades de emergencia se les indicó que los desaparecidos eran un joven de 13 años y el de 21 años. Al adolescente lo localizaron tiempo después, pero tras la valoración se detectó que no poseía signos vitales. Es importante recordar a la población que se va a visitar playas o ríos de indagarse con algunos vecinos o conocedores del sitio o con la ciudad el comportamiento del río o la calle en las últimas horas. Igualmente, si no tienes capacidad de natatorio, no ingresar al agua más arriba de la rodilla. Es importante y recalcar que usted está en las playas o ríos con menores de edad no debe ayudar. Recordar que en caso de una agencia debe llamar al nuevo médico. Este fin de semana de vacaciones de medio año, la Cruz Roja registró un paciente trasladado en condición delicada a un centro médico por accidente acuático, mientras que dos fallecieron en el lugar. En lo que va de este año, se registran 74 pacientes trasladados en condición crítica por esta misma situación y 75 sin signos vitales. Las recomendaciones que dan los guardavías de la Cruz Costalicense es que si la persona sabe nadar, ¿verdad?, se mantenga a flote dentro de la corriente y una vez que ella identifique que la corriente ha disminuido, pues pueda nadar hacia la derecha o a la izquierda y tratando de salir nuevamente de la playa. Y si la persona no sabe nadar, pues la recomendación es tratar de mantenerse al flote, los más tranquilos que puedan y empezar a hacer algún señal con los brazos para poder salir de esto. La Cruz Roja recuerda que ante cualquier emergencia debe llamar al 911. Le informó Maricruz Brenes, Noticias Televisión.